Agenda el Día.net, la noticia de actualidad. Agenda el Día.net, siguiendo el turismo, la cultura en el departamento norte de Santa Ana. Hoy en Futurismo 2022 que se celebra en la ciudad de Cuba. También acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pamplona, el doctor Carlos Humberto Solano. Pamplona, crisol de cultura, y arte y fe. Ese es el eslogan, presidente. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Julito. Primero que todo, agradecerle, como siempre, a usted su espacio por permitirnos llegar a esa audiencia de todo el mundo a través de este medio de comunicación. Hoy estamos aquí reunidos en la ciudad de Cúcuta en una convocatoria bien importante que se realiza a través de la Corporación Mixta de Promoción Turística en Norte de Santander junto al acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, como gran aliado de los procesos y desarrollos turísticos de Colombia y para nosotros en Norte de Santander, indiscutiblemente un gran aliado. Estamos acompañando desde la ciudad de Pamplona al Consejo Municipal de Turismo toda la interacción de los diferentes actores del turismo en ese territorio. hoteleros, restauranteros, artesanos, productores, todos con sus representantes y allí pues unidos precisamente para mostrar todas esas cosas hermosas que tenemos en Pamplona. El eje fundamental es Pamplona, crisol de cultura, arte y fe. Ese es el eslogan que hemos venido llevando a todo el territorio nacional. Lo tuvimos precisamente hace unos meses en Nanato, la principal feria turística de Colombia para el mundo y hoy estamos en Futurismo precisamente llevando ese mismo mensaje. De la misma manera, Julio, estamos acompañando al stand del municipio de Cacota, Chitagá. Tenemos operadores turísticos que están también representando los diferentes sectores de la región, de la provincia y llevando precisamente ese mensaje, ese mensaje tan importante que Norte de Santander respira turismo que estamos desarrollando a través de las diferentes instancias, todos los mejores trabajos para poder orientar a Norte de Santander como un destino turístico de talla internacional. De tal manera que todos invitadísimos para que vengan a Futurismo a conocer en un solo lugar los diferentes atractivos turísticos que tenemos de los municipios del Norte de Santander, de cada uno de los 40 municipios y que lógicamente desde aquí se están ofertando esos paquetes turísticos, estamos visualizando los atractivos de los diferentes municipios, toda la región, sus platos típicos, su cultura, tradición. Aquí a nuestra espalda, Julio, precisamente este mural espectacular de un artista norte-santandereano que hace esa representación a través de este mural de lo que somos en Norte de Santander. De tal manera que todos cordialmente invitados a Unicentro este fin de semana para que nos visiten en Futurismo 2022. Presidente, precisamente se viene visualizando bastante, muy fuerte el tema de los empresarios de la provincia de Pamplona. Ya no solamente podemos hablar de Pamplona, sino de la provincia. Sí, es un impulso fuerte, Julio. Destaco ese esfuerzo tan importante que los privados están haciendo para generar inversión en los diferentes municipios. Vemos cómo Cacota está hoy en día trabajando el tema de la hotelería, pero a través de un concepto de turismo comunitario, de ecoturismo, aprovechando todo ese escenario natural de su laguna, pero también aprovechando todos esos componentes tan importantes de su gastronomía, de su cultura, los famosos tiestos. Pero de esa misma manera lo viene haciendo Chitagá. Si bajamos, Pamplonita está trabajando por la misma línea. Encontramos a Chambalá, unos empresarios de Mutiscoa, también aquí en este escenario, donde están mostrando toda la riqueza del páramo Santurbán. Pamplona, con toda esa oferta tan rica que tenemos en materia de gastronomía, pero también los escenarios y la infraestructura turística. Y definitivamente todo esto entrelazado es lo que queremos compartir con los Norte Santanderianos, porque cada uno de los fines de semana, Julio, son más las personas que llegan a nuestros municipios. Es más la gente que genera ese turismo doméstico. Es la misma gente de Norte de Santander la que está saliendo a nuestros municipios. Pero también, hoy en día tenemos cerca de un 20% de turistas que llegan de Santander, de otras ciudades de Colombia, y también tenemos un muy buen registro, cerca de un 2% ya en promedio, que está llegando también de turismo internacional, que le estamos apuntando duro a ese factor para empezar a recibir un mayor número de turistas internacionales. Turistas que vienen de Europa, de Estados Unidos, y que definitivamente encuentran en esas riquezas naturales un atractivo bien importante para mostrar de nuestra región. Este es un trabajo fuerte que vienen haciendo todas las personas que integran precisamente todos estos temas. Pero la gente, yo entiendo que la gente ha ido cambiando esa cultura y quiere entrar dentro de la misma organización. Sí, se ha venido cambiando el CIP, Julio. Yo pienso que este es un trabajo que no es de una sola organización, de una sola entidad. No depende del gobierno nacional. Siempre hemos hablado, a partir de la organización de los consejos municipales de turismo, en los diferentes municipios en donde hemos tenido incidencia como Cámara de Comercio de Pamplona, de hacerlo, de poder apropiar esas capacidades en los privados, Julio. Son ellos, son los hoteleros, son las personas que realizan las inversiones en sus municipios, quienes montan una cafetería, quienes montan un restaurante, que deben apropiarse precisamente de esas iniciativas, apropiarse de toda la línea de desarrollo, de ayudar a generar política pública. Eso es un tema bien importante que se viene haciendo a partir de este ejercicio práctico y que finalmente encontramos a través de una línea, que es el renglón turismo, uno de los beneficios más importantes de generar una dinámica económica en la región. Un dato importante, Julio, Semana Santa, nosotros en cuatro días, el diagnóstico y medición que hicimos en el caso de Pamplona, en cuatro días generamos el movimiento económico que genera un mes con todas las mejores capacidades de Pamplona, con la estancia de la Universidad de Pamplona, los estudiantes de las otras instituciones, con toda la dinámica de Pamplona. Todo lo que se generó en un mes, lo pudimos hacer en cuatro días en Semana Santa. Entonces el turismo definitivamente nos permite muchas cosas interesantes, dinamizar muchos sectores, porque esto no solo son los hoteleros, no. Aquí están quienes venden productos de primera necesidad de la canasta familiar, porque hay un mayor consumo, están las cafeterías, están los restaurantes, todas las unidades de servicio, de tal manera que es un sector bien importante al cual le vamos a seguir apostando fuertemente, pero donde vamos a seguir empoderando a los privados para que se genere una mayor inversión que finalmente encontramos que son componentes cíclicos. Son ellos quienes generan empleo, son ellos quienes pagan impuestos, son ellos quienes generan toda esa dinámica tan importante en el territorio a través de ese sector tan bonito como lo es el turismo. Presidente, ya a la hora de los balanza, acaba de terminar el festival o feria, ¿ya se conoce alguna estadística? Bueno, en ferias el impacto en materia económica, digamos que para nosotros en la medición que hacemos no es tan representativo como lo es una Semana Santa, ¿no? La Semana Santa definitivamente es una fecha sumamente importante, incluso ProColombia lo cataloga como uno de los principales productos turísticos de Norte de Santander en su clasificación de productos en materia turística. Las festividades generan un movimiento más interno, ¿no, Julio? Y va enfocado a sectores específicos. Digamos, en materia hotelera, nosotros podemos tener índices cercanos al 65% del lleno de la hotelería durante unas festividades, en semanas antes del 100%, ¿sí? Y en esa misma proporción, si yo tengo 30.000 visitantes en una Semana Santa, en unas festividades, el flujo de visitantes está por el orden de los 10.000. Pero mucha gente, incluso en festividades de estas, lo que hace es que se dirige a la población, por lo general no pernocta, sino que retorna a su municipio de origen. Y mucha de la gente que sale a disfrutar de la festividad es la misma gente de la población. Entonces, el impacto económico no es tan fuerte frente a todos los sectores de la economía, sino algunos específicos. Líneas de restaurantes, el impacto al sector hotelero, lógicamente la venta de todo el sector nocturno, que indiscutiblemente sí es uno de los principales beneficiarios de este componente, discotecas, ventas de licor, toda esa línea que finalmente es la, digamos, la que genera toda esa dinámica en el movimiento de las festividades. Pienso que todos los componentes son importantes, que de alguna forma en el marco de la festividad de julio también se viene procurando hacer actividades dentro de lo cultural, dentro de lo deportivo, que también jalona la llegada de gente al municipio. Ese tema es importante. De tal manera que todos esos elementos son bien importantes, pero si nosotros colocamos en una unidad de medida, estaríamos hablando que el impacto sobre la economía, sobre ese 100%, sobre esa fecha tope que tenemos en Semana Santa, en las festividades del 4 de julio, tendríamos un impacto de un 65%, que indiscutiblemente también es favorable. Presidente, ¿qué se viene para la Cámara, qué se viene para el turismo de Pamplona en próximos días? Bueno, en los próximos días, Julio, se vienen cosas muy importantes. Ahorita estamos trabajando con la Gobernación de Norte de Santander en la caracterización de nuestra población emprendedora. Ese es un tema que estamos trabajando a través de la Comisión Regional de la Red Regional de Emprendimiento y hoy precisamente estábamos acompañando la reunión de la Comisión Regional de Competitividad. Quizás con la última visita del Viceministro de Comercio Exterior estamos planteando la ruta de internacionalización del norte de Santander. Allí está Pamplona. Decirle que hoy tenemos empresarios exportando, Julito, y que tenemos una ruta de acompañamiento a nuestros empresarios bien importante que les hacemos esa invitación de que se acerquen, que la Cámara está ahí para usarla, para que se acerquen y usen esos servicios de la Cámara. Les doy un ejemplo muy bonito, Julito, que hoy tenía a bien la directora de ProColombia que quería resaltar en la reunión. Nosotros en el año 2014 tuvimos un fondo de emprender que usted conoció hace un tiempo, Julio, se llama Ingenio Apps, el joven que hace software en Pamplona. Él es de los que ha venido trabajando los diferentes programas que llevamos al territorio. El año pasado, uno de los últimos programas en los que participó fue fábrica de internacionalización y hoy está exportando software a Ecuador, a Panamá, a Perú, y eso se hace desde Pamplona. Es uno de los ejemplos que estamos dando, pero que es una empresa que surge a partir de una iniciativa de negocios como un fondo emprender y que tuvimos a bien en su momento de acompañar desde la Cámara y que hoy en día es una empresa a demostrar de nuestro territorio. Pero así como él, desde el 2014 a la fecha han sido cerca de 24 fondos emprender y este año le estamos apuntando, Julio, a que tengamos 10 de ellos funcionando en el territorio con recursos apalancados desde la Cámara de Comercio que le llegan directico al empresario. De tal manera que ese es un tema bien bonito, bien interesante que estamos apoyando. Que el último fondo emprender ha aprobado hace 3, 4 días, Julio, una empresa de colaciones. Imagínese, ¿cuántas panaderías tenemos en Pamplona? Muchas. Y alguien que dijera un fondo emprender para más colaciones, ¿qué tiene de diferente? Bueno, estas colaciones va a tener de diferente que muy seguramente va a llegar al mercado nacional con ese producto y eso marca la diferencia frente a la forma de presentar su producto, frente a cómo le va a llegar al mercado y fue un fondo emprender aprobado. En unos días estará recibiendo su chequecito simbólico que eso es lo que más nos llena de emoción a nosotros por acompañar al empresario y decirle, ahí está su cheque para que lo invierta como usted lo planificó con el acompañamiento que le dimos desde la Cámara. De tal manera que a esos empresarios no quedan ahí sueltos, no quedan solos. Los seguimos acompañando por dos años hasta que logramos la condonación de esos recursos. Es uno de los programas bandera nuestro, pero así como está ese proceso, seguiremos trabajando por el turismo, seguiremos trabajando en innovación. Hoy estamos acompañando a las personas del mercado campesino con la Secretaría de Desarrollo y con el ICER, acompañando y mejorando los procesos productivos de esos participantes de los mercados campesinos. quienes hacen yogur les estamos enseñando técnicas para que mejoren la forma de cómo hacer su yogur y cómo hacerlo más durable. En fin, son muchas cosas, Julio, que en el día a día los invitamos para que se acerquen a la Cámara y hagan parte de esos programas. El miércoles estaremos aquí, Julio, si de pronto podemos vernos y lo acompaño. Vamos a traer 30 empresarios desde Pamplona a Tecnoparque para que conozcan cómo Tecnoparque desde el SENA nos puede ayudar a mejorar los procesos productivos. y vamos a hacer unas visitas empresariales de algunos amigos de Pamplona que tienen hoy la posibilidad de tener empresas aquí en Cúcuta y nos van a recibir para mostrarnos en qué andan, cómo están, cómo podemos crecer a partir de lo que hacemos. Entonces, ese tipo de iniciativas y muchas otras tantas que tenemos que sentarnos y dialogar y hablar es lo que se está haciendo desde la Cámara de Comercio para acompañar a nuestros empresarios de los 10 municipios del departamento que hacen parte de la jurisdicción, pero también extendiéndonos un poco, Julio, estamos acompañando hoy al municipio de Lohurdes, a la Secretaría de Cultura de Cúcuta con todo el tema de Economía Naranja, a la Gobernación del Norte de Santander con capacidades que poco a poco hemos ido aprendiéndolas y que hoy las manejamos un poquito más de lo que lo hacíamos en el pasado y que estamos trasladando esas capacidades a todo el departamento. Hay un proyecto incluso que acompañamos en el municipio del Zulia que nos lo aprobaron la semana pasada, lo acompañamos con profesionales nuestros y se va a desarrollar ahí en el Zulia. Tiene sus recursos aprobados y gustosamente lo acompañamos de tal manera que es parte de lo que queremos hacer, promover desarrollo, acompañar al desarrollo del tejido empresarial y estar ahí mucho más presentes como entidad que acompaña precisamente a los empresarios. Bueno, Agenda del Día y el Canal 13 Televisión de Pamplona como siempre en la parte positiva hoy con la Cámara de Comercio, con los empresarios, con la gente de la provincia y desde ahora ya me comprometo pensado a viajar a Pamplona pero me comprometo para acompañarlo este día miércoles y hacer en directo vamos a hacer ese trabajo importante publicitario de empresarios Cámara de Comercio para la ciudad de Pamplona. Muy amable doctor Solano. Muy chévere, muy chévere, y si usted sabe que cordialmente invitado y agradecido a nosotros precisamente por todo este acompañamiento también que nos hace a través del medio que esto se convierte también en publicidad para nuestros empresarios ese tejido empresarial que usted muy bien lo conoce estamos en ese componente de micros empresarios que poco a poco han venido creciendo algunos ya tienen unas mayores capacidades y hoy en día son empresas de demostrar de Pamplona pero en ese proceso estamos de tal manera que el miércoles lo esperamos y vamos a hacer ese trabajo bien bonito con nuestros empresarios. Carlos Humberto Solano presidente de la Cámara de Comercio del municipio de Pamplona hoy estamos en Futurismo 2022 desde la ciudad de Cúbota con la Cámara de Sebastián Pailla les habla Julio César Peñuela Núñez de la Cámara